Tenemos noticia de última hora en Italia y es que se convoca de nuevo Consejo de Ministros, el Consejo que se cancelaba a primera hora de la tarde para las seis y cuarto. Un Consejo convocado por Mario Draghi, primer ministro italiano. Y parece que Mario Draghi no ha presentado su renuncia a Sergio Mattarella, el presidente de la República, sino que le ha trasladado que ahora mismo está reflexionando sobre su situación al frente del gobierno. Así lo están apuntando algunas fuentes que están recogiendo los rotativos italianos, como es la República o el Corriere de la Sera. Según rumores, el primer ministro durante esa entrevista, que ha tenido una duración de una hora con Sergio Mattarella, no ha presentado su renuncia, pero sí está reflexionando sobre qué hacer. Sin embargo, todavía debemos esperar a las comunicaciones oficiales, comunicaciones que el primer ministro de Italia se dispone a realizar en este Consejo de Ministros convocado, insistimos, para las seis y cuarto de la tarde, apenas dentro de unos minutos.